En una decisión histórica, la justicia brasileña investigará la denuncia contra seis militares por un atentado durante la dictadura militar. Dos bombas que iban a ser colocadas por militares en el espacio de exposiciones Río Centro durante un multitudinario evento en 1981, explotaron imprevistamente en el coche conducido por los autores. La explosión anticipada evitó la muerte de miles de personas, pero el caso fue silenciado por la dictadura. Más de 30 años después veo que divulgan lo que se quería hacer en aquella noche. Y da una sensación extraña. Yo era adolescente y no estaba envuelta en política, tampoco mis amigos. Y las personas que estaban allí íbamos a ser asesinados. A 50 años del golpe de estado en Brasil, se considera por primera vez investigar y penalizar militares por los crímenes cometidos en ese periodo. Tenemos información. Esto es una novedad que no está en la investigación de los fiscales. De que los espectadores que consiguiesen escapar de la explosión serían ametrallados afuera. El periodista Rafael Cassé estuvo en el evento, y como muchos, espera la declaración de seis militares acusados por tentativa de homicidio, organización criminal, transporte de explosivos, favorecimiento personal y fraude procesal. Todas las denuncias de esa época tienen que ser averiguadas. No se trata de revanchismo, de revisionismo, pero tiene que esclarecerse todo. Según la jueza Ana Paula Vieira de Carvalho, la denuncia no se encuadra en la ley nacional de amnistía, por tratarse de un crimen de lesa humanidad. Es un momento muy importante, porque posiblemente por primera vez en Brasil, agentes que practicaron actos que atentaban contra los derechos humanos, se van a sentar en el banco de reos. Y eso puede presentar un paso importante para una posible revisión de la ley de amnistía. Pasados 50 años de la dictadura militar brasileña, es la primera vez que los esfuerzos de la Comisión de la Verdad en esclarecer los crímenes de terrorismo de Estado tendrán lugar en la justicia de este país. Ignacio Lemus, Telesur, Río de Janeiro.